Esos sones recuerdan la niñez Y lo traigo en mi alma para usted Comadre con alegría Le traigo gran recuerdo De allá de la tierra mía Porque yo sí que me acuerdo Pero qué música más linda para bailar Guajira Pero qué música más linda para bailar Guajira Esos sones recuerdan la niñez Y lo traigo en mi alma para usted Estos sones recuerdan la niñez Y lo traigo en mi alma para usted Se acuerdan la ruñidera y del cuarajo de lleno Esos son de la choricera Pero qué bueno, pero qué música más linda para bailar Guajira Pero qué música más linda para bailar Guajira Estos sones recuerdan la niñez Y lo traigo en mi alma para usted Estos sones recuerdan la niñez Y lo traigo en mi alma para usted Y lo traigo en mi alma para usted Estos sones recuerdan la niñez Estos sones recuerdan la niñez Y lo traigo en mi alma para usted En una triste mañana En una triste mañana canuto con el bejujo Buscando la palangana Mientras más viejo más bruto Pero qué música más linda para bailar Guajira Pero qué música más linda para bailar Guajira Estos sones recuerdan la niñez